Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Mr.Stom. Hoy, como siempre, queremos enseñaros un producto especial, un producto de Akemi. Para ello, hemos preparado aquí nuestro producto antideslizante Akepox 4050. Se trata de un producto, es una resina epoxi, lleva corindón en la mezcla. El corindón, ya sabéis que después del diamante, es el mineral más resistente al rallado que existe, lo cual, cuando creamos tiras antideslizantes con este producto, y empieza a haber tránsito en la zona donde hemos aplicado el producto, empieza a haber un desgaste, una capa superficial de la resina, pero luego asoma el corindón, que es el que hace que la gente no se patine y dura muchísimos, muchísimos años. Es un producto resistente a la intemperie y creo que es un producto que va a interesar a mucha gente. Aquí, mismamente, en San Sebastián, en todos los parkings públicos de la ciudad, se ha puesto este producto, pues, desde hace, no sé si 13, 14 años, y sigue el producto ahí, con lo que yo veo en esta ciudad y con el tránsito que hay en los parkings. Podéis ver en las escaleras del Buen Pastor, en el parking de Alderdy Eder, en el mercado de San Martín, en todas esas escaleras de piedra caliza, Gris Deva, se instaló en su día este producto y ahí permanece. Bueno, quiero mencionar que no solo tenemos este sistema antideslizante, contamos con otro producto que es el antideslizante R9, pero este es otro tipo de producto que en un futuro haremos un vídeo y ya os enseñaremos cómo funciona y la eficacia del mismo. Bueno, y sin perder más tiempo, voy a empezar, bueno, la verdad es que tengo aquí la pieza ya preparada y voy a terminar, quiero que veáis un poco lo que hemos hecho. Bueno, tanto la cerámica como la piedra, lo que hay que hacer primero es quitarle el brillo a la superficie. No se puede instalar sobre el brillo, ya que si no, la resina no tendría una buena adherencia sobre los sustratos, pero tampoco es necesario hacer una caja. Hay sistemas que se han puesto durante muchos años de hacer una caja y mezclar carburundo con resina de poliéster. Eso lo que lleva es a tener problemas en el futuro, ya que una vez se introduce el agua y puede haber heladas, quiebra y se despegan las tiras. Nuestro sistema es resistente a la intemperie totalmente y con sólo raspar la superficie y quitar el brillo, como podemos ver aquí, es suficiente para obtener una buena adherencia. Es importante, una vez hemos raspado, limpiar bien la superficie con nuestro producto Cleaner Y. Bueno, pues sin perder más tiempo voy a terminar de colocar las cintas. Esta cinta es una cinta adhesiva que permite que nuestra tira antideslizante tenga un milímetro dos como mucho de espesor. Tengo que mencionar que es un producto que tiene un gran rendimiento. Por ponernos un ejemplo, si realizáramos tiras de dos centímetros de espesor, perdón, de ancho, dos centímetros de ancho, podríamos hacer hasta 19 metros lineales con un cartucho. Y en el caso de realizar tiras de tres centímetros de ancho, podríamos realizar hasta 15 metros lineales, lo cual es un producto que rinde mucho y para la calidad del producto pues es un producto que sale económico. Bueno, como veis, he puesto en la parte longitudinal y ahora vamos a cerrar el marco con la tira. Bueno, vamos a comenzar con la resina. Me voy a poner los guantes. Por supuesto, esto ya está limpio, libre de polvo y de grasas y aceites. Bueno, vamos a empezar con el color blanco. Hay que mencionar que tenemos diferentes colores. El cartucho ya lo he preajustado anteriormente, ya he sacado resina para que quede a nivel. No obstante, vamos a desechar un poquito por si la mezcla no se ha hecho correctamente. Bueno, vamos a desechar un poquito de producto. Muy bien. Es un producto que se trabaja súper bien. Es recomendable a la hora de aplicar que haya 15 grados de temperatura para que el endurecimiento sea correcto. Cuanto más calor tengamos, pues antes se endurecerá. Tenemos un tiempo largo de trabajo, lo cual no es un problema aplicar el producto y ir realizando las tiras tranquilamente. Bueno, vamos a ver con la cantidad que he echado. Espátula limpia. Vamos a ver. Como veis, se trabaja muy bien. Bueno, aquí se ven zonas donde hace falta más producto y vamos a aplicar más producto y voy a voy a levantar ahora mismo ya las cintas porque este trabajo ya estaría hecho lo que es una tira. Voy a levantar de los costados. Bueno, ya veis que trabajo más elegante. En este caso un color blanco. Luego, los restos se pueden limpiar fácilmente. Siempre conviene limpiarlos al momento, ya que esto una vez endurece, luego es muy complicado de limpiar. Vale, y a continuación pues vamos a realizar haciendo las siguientes tiras antideslizantes. ¡Gracias! 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 Es un productazo, uno más de Akemi. Vamos a rematar el final. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal. Tenemos un montón de productos interesantes sobre adhesivos, sobre productos de limpieza. No os vamos a fallar. El siguiente producto mejor. Un saludo. Hasta otra. ¡Gracias!